Música Con el objetivo de cuidar sus bosques, elegido San Francisco ubicado en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, desarrollan actividades de conservación y restauración con el apoyo del programa de pago por servicios ambientales. Música Este viene siendo la brecha que se está formando. ¿Cuándo? Aquí se inicia la macheteada, son tres procesos que hacemos nosotros. Primero se rocea, de ahí se machetea y de ahí se sopletea. Vuelve a salir por allá, estamos hablando de septiembre. Para que se requiere darle otra macheteada, para que quede ya formal para, en la seca, seguir trabajando. Música Bueno, aquí estamos en la ruta de monitoreo de plagas y enfermedades. Este es uno de los puntos que tenemos de observación. Venimos, contabilizamos, este, que plagas hay, por ejemplo, plantas parásitas, descortezadores, defoliadores, todo eso vamos observando para ver si conforme va pasando el tiempo no va incrementando el daño hacia el arborlado. Música Esta es una empresa de piedra que sirve para retención de suelo. Bueno, donde la brigada hace la presa, entonces, como decíamos, ya hacen 12 metros cúbicos aproximadamente al año. La brigada es la que se encarga, ya se les capacitó, vino un día a enseñarles cómo se hacían las presas de piedra y ahora ellos son los que hacen. Estas acciones ayudan a conservar el bosque y de esta manera pueden disfrutar de los beneficios económicos, ecológicos y sociales que éste les brinda. Música Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Música 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 Gracias.